El mundo está en crisis Malo es que tú no eres quien decide Está en crisis Malver naturaleza en declive Está en crisis Avanzo y no veo la salida Está en crisis El mundo huele a caca Está en crisis Lo malo es que tú no eres quien decide Está en crisis Malver naturaleza en declive Está en crisis Avanzo y no veo la salida Está en crisis El mundo huele a caca Hoy protesto porque mañana despertaremos en ciudades envueltas en llamas Y te digo la verdad, me gustaría cambiar con un chasfío el planeta Toda una civilización marcada por la tragedia Misteria, alarma nuclear El mundo es un gran arsenal Sin sentido común nos precipitamos La sombra del diablo nos ciega Ya no distingo a ser malo, guerra biológica Quien emprende de vida es ilógica Baja la calidad de vida Se pisa distro y siniestro en la integridad Para comprar armas hay facilidad Para atrapar esa frontera dificultad Para parar las palabras están las balas Me quedo preplejo ante su método fascista Presos en ciudades minadas de odios Con la sinjusticia de un solo día Se podrían escribir miles de follos El mundo se derrumba, es una tumba y tú tienes parte de la culpa No hay disculpas, ocupas países por la fuerza bruta Sin motivo, por lo menos que no sea otra pataleta Muere gente, matáis moscas a tiros de escopeta Medio planeta está en guerra El otro medio lanza los misiles y así no mancha en su tierra De sangre, de espinoso alambre Dime que tienes que perder si tu futuro es que morirás de hambre De sida, de cáncer Laboratorios no hacen lo posible aunque lo tienen a su alcance Es importante, quizás pueda pasarte Serás el objetivo y tu familia Daños colaterales, invierten en ciudades, no en bosques Su forma de pensar, que se preocupe a quien le toque Norteamérica, se ríe de Kioto Alerta, lluvia ácida, es lo mínimo en un cielo que está roto En un mundo de locos, luchad por vosotros Os tenemos en cuenta, tenednos en cuenta nosotros Somos hormigas sin futuro, me defiendo con este folio Vivimos guerras de plástico, derivadas del petróleo Está en crisis, lo malo es que tú no eres quien decide Está en crisis, madre naturaleza indeclible Está en crisis, avanzo y no veo la salida Está en crisis, el mundo huele a caca Está en crisis, lo malo es que tú no eres quien decide Está en crisis, madre naturaleza indeclible Está en crisis, avanzo y no veo la salida Está en crisis, el mundo huele a caca En el futuro habrá un rey de los muertos Un ciego y otro tuerto con presidentes como estos El futuro que mal se avecina Todo esto pasaría más rápido con una inyección de extremena Hoy en día, ¿quién opina sin conocer tema? Algún que otro en sí debería dedicarse a pincar esquinas Buscan enfrentamiento con estas dos minas Mi chefra en misos corta las alas Ayer le puse esmero En el presente lo presento TDC desenvuelto en talento Auguetas en el cuello, trae este grupo No cayó en el agujero del olvido Con medio corazón guerrero, medio melancólico y rap fluido Asimila esto a rap ridículo, espabila Mañana de ser más poderosa gatila Arrasaré la tarima como arquídebre la flota romana un día No deja de sorprenderme la vida Kaiby Boyce y Miguel de acuerdo con el PP y su política imperialista El próximo paso es ya intentar convencerme de que gire el egipio pacifista Por eso me armo de historia y cultura Para que nadie pueda controlar mi conciencia Que ningún facha camuflado pueda convencerme de lo contrario Hip Hop ocupó todo mi calendario Fatball ahora se acuesta solo con sus pensamientos Al menos esto los tengo claros El cerebro es tan complejo que es imposible predecir al ser humano La buena intención se nebuló, por eso hay nadie que son primer ministros Por eso y la me culo, que son los segundos Todos preparados para exprimir al tercer mundo El mundo está en crisis Lo malo es que tú no eres quien decide Está en crisis Madre naturaleza en declive Está en crisis Avanzo y no veo la salida Está en crisis El mundo huele a caca Está en crisis Lo malo es que tú no eres quien decide Está en crisis Madre naturaleza en declive Está en crisis Avanzo y no veo la salida Está en crisis El mundo huele a caca Sigo estando en el infierno y por eso me enojo y me quejo País No! Piiden a sus tropas para siempre de batalla Aquella tierra que por minutos va muriendo de sed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.